entre ellos famosos, grandes empresarios y amantes a la tecnología. Era tan importante para la gente este aparato que en todos lados había gente escribiendo con los dedos sobre el teléfono y comunicándose con otras personas. Eran tiempos muy lejanos de princesas y guerreros en los que la frase más popular era dame tu pin. Y aunque a usted le parezca un poco extraña esa frase de había una vez o eras una vez, pues esta historia vale la pena comenzarla así. Se la vamos a contar un poquito más detallada. La compañía canadiense RIM o Research in Motion eran fabricantes de teléfonos responsables de crear en el año 1999 eso con lo que hoy todos nosotros nos entretenemos todo el tiempo, los famosos smartphones. El BlackBerry era el dispositivo estrella que tenía esta empresa para lanzar y gracias a ellos existe la tendencia tan de moda hoy de estar conectados todo el tiempo. Y es que para no ir muy lejos, muchas de las empresas que hacen teléfonos celulares hoy en día se lo deben casi todo a Research in Motion. Si bien ya no están sacando sus dispositivos, nosotros tenemos que agradecerle a ellos muchos de los avances que tenemos hoy en día. Eso de poder tocar la pantalla del celular o de poder escribir mensajes de texto, por lo menos a través de correos electrónicos, incluso poderse organizar en un calendario o tener un chat que lo comunique a usted de una persona A a una persona B e incluyendo una navegación móvil desde su mismo aparato es algunas de las innovaciones que vinieron en un solo dispositivo, que era una BlackBerry. Aprovechemos además para contar un poquito de historia porque aquí en Versión Beta nos gusta ir al pasado y recordar cuáles fueron esos aparatos importantes que las marcas dejaron en la historia. El primer modelo de esta familia BlackBerry fue el 850 o el 850 y parecía más bien como un viper, pero claro, tenemos que tener en cuenta pues que estábamos en 1999. Además ofrecía organizador, calendario, correo BlackBerry y un acceso inalámbrico a internet vía WAP. Este dispositivo solamente tenía 2000 pilas y en el 2005 PC World lo eligió como el gadget número 14 de los últimos 50 años. Es una cosa muy bonita, ya tuve desde el primero, vea, este fue el primero. Ese sí parecía al más viper de todos los viper. Yo tuve, desde acá empecé a conocer a BlackBerry y desde acá la empecé a tener. O sea, yo tuve este, yo tuve el 8520 creo que se llamaba la otra que tenía como un scroll y después me gané precisamente en una conferencia de BlackBerry un 9700 o un 9750, algo así. Eras un niño BlackBerry. Era una cosa impresionante, sí, cuando eso, cuando eso era la gran novedad. O sea, imagínese la temporada, entre 2004 y 2006 empezaron a darse cuenta que ellos podían sacar de este tipo de teléfonos las baterías y podían incrustarle una batería ya mucho más durable. Es decir, usted no tenía que estarle cambiando de baterías AA o AAA, sino que podía utilizar una batería de litio que se estuviese recargando una y otra vez. Los 7270 que fueron las primeras BlackBerry con Wi-Fi de la compañía y los 7500 tenían soporte para la red Aiden de Motorola, destacando el 7520 con GPS integrado, imagínese. Y la suma de todas estas características lo habían convertido en el primer teléfono inteligente. Como le decía, en ese momento era la machera poder conectar su celular con un cable directamente hasta su computador y compartirle internet. Y después de eso, Sebastián, vinieron muchos otros modelos, pero podríamos pensar que en Colombia el modelo más exitoso de BlackBerry fue el BlackBerry Curve 8700 o el 8800. Eran tan populares que en esa época no solamente los empresarios o famosos ya que fueron los primeros en tener un BlackBerry, sino también los jóvenes y hasta las mamás tenían uno en sus manos. La gran falencia que tenían estos dispositivos era que no tenían cámara. Una cosa que empezó a ser muy importante frente a la competencia y que según los canadienses no era ético para sus dispositivos. Aún así, ellos en el 2010 lograron un récord histórico en ventas. Pille esas cifras. 14.6 millones de equipos vendidos entre octubre y diciembre. Después de este récord, pues obviamente es cuando empezaron Apple y la gente de Samsung a liderar el mercado y finalmente en principio de 2011 comenzó todo ese tema de fin. Tiempos aquellos, Sebastián, en los que la gente pasó algo importantísimo. La gente se empezó a tropezar por estar chateando. ¿No te parece que eso es vital para la historia de la humanidad? Pues no. O sea, yo creo que es un cambio de tendencia. Yo creo que lo más importante es que eso que nosotros veíamos en las películas de poder tocar una pantalla... Y hacer un montón de cosas. ¿Cómo que no? Mira cómo nos cambió la vida por ese... Mira lo que nos empezó a pasar por estar chateando. Bueno, pero entonces ya somos noticias caracol. Pues ahorita vamos a mostrar los videos de los atracos en las ciudades. No, mira, es gente que se cae por estar chateando. Blackberry hizo eso, Sebastián. Bueno, en fin. Hay muchas cosas que cambiaron no solo lo del tema de estarse tropezando con diferentes objetos, sino que también la forma en que interactuábamos con nuestros dispositivos comenzó a tener una transformación. Apple apareció con su primer iPhone y ahí empezó todo el principio de fin de Blackberry. Posteriormente a ellos empezó Google con su sistema operativo Android y el mercado tuvo una transformación. Blackberry finalmente no fue capaz de reaccionar y si usted lo recuerda, el sistema operativo de esta compañía no era el más eficiente del mundo. Uno tenía que tener un plan de datos y un plan adicional para poder utilizar la... ¿Cómo era que le decían ellos? La membresía o todo lo que tenía que ver con el PIN. O sea, pero eso tenía un nombre específico lo del PIN, pero no me acuerdo cuál era en este momento. Y año tras año ellos fueron perdiendo usuarios, trataron de volver a salir a flote, pero finalmente la compañía no se recuperó muy bien. Y es el ejemplo perfecto de la compañía multimillonaria que de un momento a otro no sabe sobreponerse a los cambios del mercado y se acaba. Lo que sí hay que reconocer, Sebastián, a esta empresa canadiense es definitivamente su perseverancia. Aunque solamente tienen el 0.3 del mercado de la telefonía móvil, lo que es nada, ellos todavía insisten, hacen alianzas, tuvieron una alianza por ejemplo con Android para intentar volver a renacer. Intentan hacer aplicaciones, pero todo el mundo al parecer en el mundo de la industria de los smartphones les da la espalda. Vea, es que hay muchas formas en que esa empresa llegó a su fin. Una, la que ya nos estaba explicando, Cris, obviamente no se adaptaron en sistemas operativos, obviamente no se adaptaron frente a los cambios del mercado, pero otras cosas es que la competencia en el tema de mensajería también empezó a ponerles el pie. WhatsApp dijo de un momento a otro, señores, nosotros no vamos a funcionar más dentro del sistema operativo BlackBerry OS. Facebook salió a decir también que Messenger no funcionaría más dentro de su sistema operativo y con esto parecen haberle dado como la estocada final al tema de BlackBerry. Ya las dos plataformas más importantes de mensajería que tenemos hoy en día no funcionan para ese tipo de sistema operativo. Y lo que pasó, Sebas, lo triste de todo esto es que pareciera que BlackBerry se suma a la lista de esas empresas que tiran la toalla. Ya lo hicieron Siemens, ya lo hicieron Ericsson, ya lo hizo Nokia y pues al parecer también este será el futuro. Obviamente, como les decía ahora, el mercado está ganado tanto por iPhone como por los sistemas operativos de Android y que tienen entre los dos juntos, Sebas, el 99% del mercado. Es que no le dejan definitivamente nada, son unas migajas, lo que deben repartirse además Nokia, Windows y BlackBerry. Pero igual como os estabas diciendo, ellos siguen persistiendo, siguen flotando todavía con algunos servicios de seguridad que están ofreciendo. Por ejemplo, Estados Unidos aún tiene algunos servicios de seguridad basados en BlackBerry. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos sigue utilizando sus soluciones, pero incluso en este negocio ellos se ven afectados. Ya la gente, por ejemplo, de Apple y de Samsung están haciendo algunas alianzas. Apple se alió con IBM para enfocarse en este sector y Google se alió con Samsung para dar unas soluciones de tecnología. Keynotes en Android G, por lo que podrían llegar con nuevas soluciones a este tema de seguridad. Con este panorama, muchos expertos dudan que BlackBerry sea capaz de sobrevivir, aunque sea en ese pequeño nicho en el que aún se mantiene, que es el de los empresarios. Y nos parece un poco paradójico que termine muriendo en la competencia de lo que ellos mismos crearon. Pero no solo de eso hablaremos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en versión beta, en tiempos donde dame tu pin ya no es una frase popular, veremos. Escenarios para simuladores de vuelo muy reales, en vivo y en directo. Estuvimos en la Comic Con Medellín 2016. El compositor italiano que cantó sobre una balsa en el Ártico y que intenta protegerlo. Y un canal de YouTube donde un papá cumple las fantasías a su hijo experimentando con la animación. Algunas veces nos ha visto aquí en versión beta muy conectados con el tema de la aviación, de los simuladores de vuelo. Pero ¿sabe cuál es la cara que hay detrás del desarrollo de los escenarios? ¿Sabe quién es el que diseña esas casitas, incluso el edificio donde usted vive, para que salga en los escenarios del simulador de vuelo que su hijo, su papá, su amigo o algún conocido o conocida está volando? Pues eso se lo mostramos luego de esta pausa aquí en versión beta. Bispo, ¿nunca te has preguntado quiénes son los que desarrollan este tipo de escenarios? ¿Ves los toboganes de allá atrás? Todos los días me lo pregunto, Sebastián. O sea, yo me levanto y me pregunto quién desarrollará los escenarios de los simuladores de vuelo. Mira, por ejemplo, despeguemos de una manera no convencional de acá. Sebas, pero es que yo creo que he tocado simuladores de vuelo las tres veces que hemos hablado de ellos aquí en versión beta. Yo no tengo un simulador de vuelo, no soy tan apasionada al tema de los simuladores de vuelo como tú, entonces no son preguntas frecuentes que yo me haga. Pero finalmente uno puede tener un montón de cosas que se recrean. Pero vos por dónde despegaste, como por un ladito, ¿ok? Por un ladito de la pista. Dije que iba a despegar de una forma no convencional. O sea, donde esto lo vea alguien que sepa. Donde lo vea su profesor de había sido un niño. No me echan. Pero mira, mira finalmente todo lo que puede pasar. Aquí ves el Parque de las Aguas, mira que aquí ves, mira aquí, mira aquí. Espérate, ¿cómo así que el Parque de las Aguas? El Parque de Juan Pablo II, casi. Y es que tiene las locaciones de Medellín. Mira, Cerro Notibara. Mira el Cerro Notibara. Mira, por ejemplo, ya para la gente que no conoce Medellín, mira el edificio, un sitio representativo de la ciudad. El edificio Coltejer. No, pero venga, 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 ahora sí. ¿Cómo así que eso tiene los edificios y los espacios de Medellín y de Colombia? Es que es perfectamente recreado. Incluso si uno lo ve desde arriba. Espérame, lo trato de poner. Se ve mi casa. Mira que es la definición casi perfecta de la ciudad. Vos aquí podrías decir dónde estás viviendo. Pues yo no, porque yo me pierdo súper fácil, pero sí, está súper bien hecho. De eso, precisamente, hay empresas en Medellín que se están dedicando no solo a desarrollar, no solo a desarrollar escenarios dentro de la ciudad, sino también a desarrollar lo que está sucediendo en cada uno de los lugares del país. Precisamente para eso tenemos a nuestro invitado de hoy. Sí, señor, está con nosotros Pedro Alejandro Sánchez. Él es el gerente de Fly Simulation. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Bienvenido, señor Betano. ¿Cómo estás? Siéntate, estás en tu casa, Pedro. Contanos primero un poquito y hablemos como de ese panorama. ¿Cómo es ese cuento del desarrollo, de la elaboración de estos simuladores de vuelo, de los paisajes aquí en Colombia? ¿Eso es nuevo? No es nuevo. Tiene ya muchos años y ha pasado ciertas personas por este campo. Lo que venimos ahora con mucha innovación es a cambiar un aspecto que no se haya visto y que es difícil en Colombia porque son muy pocos los recursos. No hablemos económicos, sino de material. El colombiano está muy lleno de placas fotorrealistas. Son muy malas conseguirlas. No se pueden usarlas de Google, entonces hay que utilizar otras fuentes. Pero, ¿qué te digo? Ha sido complejo, pero cada día hacemos un producto mucho mejor. Pedro, nosotros vemos este tema de desarrollo de escenarios. Yo que soy fanático de los simuladores de vuelo, más o menos desde el 98. Fly Simulator tenía como sus primeros inicios y trataron de hacer como una simulación de todo lo que tiene que ver con los escenarios colombianos. ¿Cómo fue todo ese proceso desde lo que comenzó o desde lo que recordás hasta lo que llegamos hoy? Ya con tu empresa y que estamos viendo acá, del punto de poder decir dónde queda mi casa. Sí, es que es muy chistoso, Sebastián, porque cuando yo inicié el FS5, eso era una calculadora donde tenía unos cuadritos a lo que tenemos ahora en la simulación. Se ha pasado mucho y mucho recorrido, pero he estado todo el recorrido, tanto como primero como amante de la aviación que soy. Utilicé productos de muchas personas, de muchos clientes. Por ejemplo, Virtual Call es uno que yo era encantado con esos escenarios. Pero de ahí nació justamente el crear Fly Simulator, sacar algo mucho mejor, que diera un realismo mucho más real al momento de que un entusiasta quisiera ir de una ciudad a otra. De ahí nació la idea de paisajes como tal. Bueno, pero tú hablabas ahorita, Pedro, que no era fácil y mencionabas como algunas de las características. ¿Cómo es eso? Váyame explicando despacito, mientras Ebas ahí nos va mostrando algunos de los paisajes. ¿Cómo es eso de que no hay fotos o placas? Placas fotorreales, mira. Eso que estás viendo en este momento en la pantalla es una placa fotorreal de Medellín. Esa placa es de hace por ahí cinco años. Las actuales como tal, no hay forma de adquirirlas a un precio módico, entonces el proyecto se volvería incalculable. Demasiado costoso. Sí, porque Google cobra un valor muy alto por utilizar sus placas, que es lo que utilizan actualmente para los celulares. Ellos, para usar las aplicaciones, usan los mapas, tienen que pagar por los mapas, por el uso. Entonces, en este tipo de casos usamos placas muy viejas, que ya están en desuso, que se podían usar. También es difícil adquirir las imágenes de los aeropuertos. De nada sirve ir a un aeropuerto, porque muchos aeropuertos tratan en parte casi como criminales a los amantes de tomar fotos o ver aviones. Si tú tomas una foto, muchas veces te quitan la cámara porque no estaba supuestamente prohibido, no sé de dónde prohíben eso. Entonces, es muy complicado llegar al punto donde pones a un delineante o a unos desarrolladores a hacer un escenario con dos fotos. Pues dos lados, sabiendo que un escenario tiene cuatro lados. Como puedes ver, un edificio tiene cuatro lados. Sí. Frontal, atrás, entonces es lo complicado. Esto que tenemos en este momento, este tipo de técnicas se llama fotorrealismo con autogénico. Fotorrealismo nació de buscar tener mucho más realismo con lo real, ¿cierto? Como juntar, porque en el simulador se ve un pasto, se ve unos árboles, pero no hay como una referencia visual alta. Entonces, ¿qué hicimos? Buscar de los 66 escenarios que estamos desarrollando, en lo que llamamos 85%, la mayor parte, el 70, son con fotorrealismo. ¿Cómo empezaron ustedes en este proyecto? O sea, ya hay otras empresas que se están en este momento dedicando al desarrollo de escenarios. Se están con Simers, está Virtual Call, que estaba lanzando hasta el año pasado algunas actualizaciones y llegan ustedes. O sea, ¿qué les hace a ustedes dar como ese paso de decir, yo voy a entrar en una industria que, como nos decías, es muy complicado entrar y que finalmente va a ser mucho más complicado hacer el desarrollo de todo? El gran punto para ingresar es marcar la diferencia. Tengo algo que me caracteriza, que es en parte mi mayor defecto, soy mi perfeccionista. Entonces, es lo que muchas veces ha dado el problema. Por ejemplo, hemos tenido problemas en desarrollo, problemas que ha sido maluco con ciertos clientes, porque entendemos que algunos... Porque yo lo entiendo, yo me pongo en el punto cuando yo era, yo no era desarrollador, sino que era cliente. Me encantaba porque dejé de volar. Entonces, ha sido el punto. ¿Qué nos llevó a eso, a mejorar? Si has visto, de pronto, los escenarios de Virtual Call, respeto mucho el trabajo que hizo JJ, pero por ser tan viejo, no era un escenario para simuladores, no había suficiente tecnología para poder cargar mucho mejores objetos. Que busque yo trabajar mucho el detalle, que todo se viera lo más real posible. ¿Qué tanto que tenemos un 87% de realismo? Pedro, ¿y ahora con qué trabajas tú? Ya que tú sí cuentas con la tecnología, ¿cuáles son esos software, esas herramientas vitales para poder hacer un desarrollo como este? Pieza fundamental, el 3D, el Blender. Nosotros comenzamos con Google SketchUp, pero no daba la calidad para poder hacer ciertos acabados. Por ejemplo, acércate al aeropuerto para mirar los vidrios. ¿Vidrios? ¿Se pueden ver los vidrios? Se ve el destello en el vidrio. Entonces, hay ciertas, ciertas, ciertas que está hacia atrás. Entonces, bueno, se llevó, se llevó directamente programas, son, se lo hacen por ahí 45 programas entre la cuenta, pero el principal es un Blender, tenemos un programa para trabajar lo que tienen que ver las pistas, porque el proyecto se trabaja en una forma, es decir, se trabaja de una forma como se trabajan los, la ensamble de vehículos. Son varias áreas y hay que comenzar, por ejemplo, uno es el modelado 3D, otro es el texturizado 3D. Tenemos el trabajo del fotorreal, el trabajo del autogen, que es poner las casitas, los arbolitos, ahí es a las pasarelas. Ok. Entra al avión, pon la S. Ok, ahí están los... Sí, baja, 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 baja al piso. Eh, para ver los espejos, ¿se vas a mirar los vidrios? Vete un poco más de atrás. Que tienen un acabado para que se vean lo más realistas posibles. Él tiene una... míralos, ¿si lo ves? Claro. ¿Y qué definen ustedes que va y que no? O sea, vimos ahí la Plaza de Toros, vimos el Edificio Inteligente, vimos el Edificio Coltejer, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, hay algunos otros puntos. ¿Qué dicen ustedes, listo? ¿Esto va en Cali, esto va en Pereira, esto va en Medellín? ¿Qué define? Mira, lo que uno busca siempre al desarrollar para cualquier tipo de videojuego, en este caso un simulador, es el rendimiento que le va a dar al usuario final. Entonces, tenemos muy claro algo. Todas las casitas que ves son autogen. ¿Qué es autogen? Autogen es los objetos como casas, árboles, pero eso lo trae el simulador como tal. Entonces, nosotros usamos esa herramienta del simulador para hacer que se vea bonito, pero que no cargue el usuario. ¿Tenían que el fotorrealismo era feo? No, todo depende directamente de cómo tengas la configuración de tu simulador. Entendiendo que el simulador no es desarrollado por ustedes, o sea, ustedes están desarrollando sobre otra persona. Somos adiciones. Es como si fueran diseñadores de vestuario que lo que hacen es ponerle una capa a alguien encima. El simulador sin un paisaje es nada. No hay montañas. Es plano. Sí, es plano, completamente. Muestra, desactiva, por fa. Vamos a mostrar acá arriba. Pedro, mientras Sebas va aquí organizando, te hago una pregunta. Por ustedes que conocen más y que se mueven en este medio en el que a la gente le gustan los simuladores, que las escuelas de obviación los utiliza, ¿les gusta, a la gente le gusta que sea su propia ciudad la que esté volando para una academia de aviación? ¿Es importante que el escenario sea la ciudad tal cual como la conocemos? Como tal discrepan poco. Nosotros en este momento estábamos, nosotros pagamos una cotización para el simuladores, simuladores que ya han estado acá, simuladores ya de cabina y todo para la antioqueña aviación. Pero en su momento ellos querían decir que ellos no requerían los escenarios. Yo dije, pues, ¿cómo así? Si en esto se requiere, si estás aprendiendo, mientras más real sea, mientras más puedas ver esos puntos visuales de referencia, son mucho mejor para ellos. Entonces, ha sido complejo con ellos, pues, con todas las personas, pero nuestro desarrollo como tal está hecho para que se date a todos los usuarios, tanto a los amantes de la aviación como a los que nunca hay personas que preguntan que están en este programa y nunca habían visto un simulador. O muchas veces han visto un simulador pero no han visto algo como la ciudad se recreara de esa forma. Entonces, siempre buscamos llegar a todo tipo de público. ¿Y vale la pena desarrollar en el país? O sea, nosotros hemos visto aquí desarrolladores de aplicativos que nos dicen que les va muy bien, otros que son desarrolladores para otro tipo de sectores que también nos dicen que les va bien, pero desarrollar escenarios ¿vale la pena en el país? El mercado en este momento vale la pena porque no hay una competencia directa. El producto más cercano es Virtual Call 2011 y es un producto ya obsoleto para Prepar 3D que en este momento está. que es lo que ahorita te decía, ha sido muy complicado porque nos tocó ingresar en un momento en que todos los aeropuertos los dieron por cambiarlos, como primero. Dos, entraron un simulador nuevo. Hay algo que pronto, ¿tú eres FSX Steam? Sí. Hablamos de simuladores. Existen dos tipos de simuladores actualmente. Es como decir, si sos iPhone, si sos Samsung, algo así, el simulador A o el simulador B. Bueno, para los usuarios que tienen el FSX Steam, están teniendo el mismo FSX 10. La gente piensa a veces cuando ingresa que está aquí actualizando, él no está actualizando el simulador. Esa es la plataforma Steam que es de descarga como tal. Entonces, el mismo FSX, que es la mejor forma de poder adquirir el simulador en este momento para muchas personas de pronto. Ponen Google FSX Steam y es un valor demasiadamente, pues, a veces has tenido un 25 dólares, pero es un simulador ya atrás. Ahora tenemos lo que se llama Prepar 3D, que es de la Lockheed Martin, que desarrolla aviones, es una militar. ¿Cuál es la diferencia directamente entre las dos? Fácil, que este nuevo simulador, aunque sigue siendo otra la misma plataforma, este nuevo simulador ha arreglado muchas cosas que el otro no dejó pendientes como tal. Pedro, y si alguien está interesado, por ejemplo, en tus escenarios, ¿cómo funciona el asunto? ¿Hay una membresía? ¿Se compran? ¿Cuántos se compran? ¿Cómo funciona eso? Mira, qué pena. Mediante esta pregunta, resuelvo la pregunta principal de Sebastián. Los usuarios, como tal, el público objetivo máximo de nosotros es el extranjero. Aquí en Colombia, disculpen la palabra, son muy chichis. A veces, ven que todo es muy caro y no miran el detalle que se lleva a hacer todas las cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el proyecto? El proyecto tiene dos años más a partir de que salga. En este momento se lanzaron 32 escenarios, ¿cierto? 32 escenarios, mañana no, por este programa no, el miércoles salen otros cuatro, y cada 10 días salen cuatro escenarios hasta completar los 76, pero de ahí sigue actualizando. Por ejemplo, mira que aquí se corta el fotorrealismo. ¡Ay, qué lindo! Vamos a seguir directamente llenando más fotorrealismo, buscando llenar la mayor parte de Colombia de fotorrealismo. Eso sí nunca el chocó, porque el chocó nunca consigues placas fotorrealistas de ellos. El valor directamente para los escenarios viene siendo de, cogimos una tasa de, si quieres el DVD, creo que por ahí está, Ángelo. Sí, por acá lo tengo. Muéstrame, muéstralo así. Ajá, aquí está el simulador. En este tipo de modo, el costo es de tres euros. Por el número de escenarios desarrollados al momento de suscribirse. Por ejemplo, ahora, este momento está con 32 escenarios, entonces coges tres euros por 32, eso da como 99 euros a la tasa del cambio, obviamente masiva, gracias a nuestro querido país. Alejandro, y el tema de, obviamente siempre hay que hablarlo, lanzamos un software y siempre hay piratería. ¿Cómo combaten ustedes el tema de la copia ilegal de este tipo de programas? Que sabemos que tiene mucho desarrollo detrás y que por ende necesitamos que haya ingresos para el desarrollador final. En el proyecto se han invertido hasta el momento unos casi 70 millones de pesos. Ok. Sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos ya hace cinco años, todo el proyecto de investigación, de fotos, de todo. La parte del software, yo ideé, me tocó ponerme mucho porque me dio muy difícil trabajar, pues faltó contar eso. Muchos de los documentos están en inglés, primero, alemán, ruso, pero ideé directamente una forma de hacer en parte no copiable. Uno de ellos es que los instaladores, validadores finales van a ir marcados con tu nombre. Si tú compartes, compartes ese validador, va con tu nombre directamente, entonces no hay forma de quitarlo. Por otro lado, a quien intente directamente copiarlo con carpeta completa no le va a funcionar porque hemos guardado ciertos archivos escondidos que sin esos archivos no cargas, por ejemplo, no podrías ver las casas o no puedes ver la terminal o ver ciertas cosas. Tenemos dos niveles de seguridad en el instalador, pero lo más fácil solamente es pegar la clave y el instalador te deja todo funcionar. Vale, pues muchísimas gracias, Alejandro. Ya saben que si lo quieren comprar, está en flysimulation.com.co. Ahí encuentran toda la información completa, sí, correcto. Listo. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos y usted no se mueva porque después de esta pausa le traemos una sinfonía bellísima en un lugar poco usual para cuidar en nuestro planeta. Sebastián. Doña Cristina, te hiciste un tatuaje tuyo. ¿Tú, mía? No, pues, de acá para acá. Te parece que se parece a mí. O sea, de ahí para acá, sí. Por lo menos esa partecita del pelo, sí. Pues no, mi querido amigo, no soy yo, pero sí es uno de los personajes que hace parte de Escuadrón Suicida, una de las películas que se estrenará próximamente y que, entre muchas otras, hizo parte de las actividades que tenía el Comic Con 2016 para sorprender a todos los amantes del mundo del entretenimiento. Y gracias a la cabina telefónica que teletransporta del Doctor Who, yo me encuentro ahora en la cuarta versión de la Comic Con aquí en nuestra ciudad, Medellín. Muchísimas atracciones para los gamers, para los amantes de las series de televisión, del cine, de los superhéroes y de esos personajes que tanto nos gustan. Una de las atracciones principales es Jeremy Block, uno de los actores que estuvo en la última película de Star Wars. Él viene precisamente a Star Comic Con a contar cómo fue su experiencia, además cosplay, de varios lugares del mundo y sobre todo de nuestra ciudad. Muchísimas personas que vienen a disfrutar los pabellones de Plaza Mayor y yo para versión beta. También voy a contarles qué hay en esta programación de la cuarta versión de Comic Con. Les decía ahorita que el cosplay también tiene su lugar evidentemente aquí en la Comic Con. Estoy con María Camila. María, contanos un poquito de vos y del personaje que trajiste hoy a la Comic Con. El personaje se llama Beatriz de Unánime, que se llama Umineko Nonakukoroni. Que se encuentran los que como tú quieren venir con su vestido a la Comic Con. Todos los años hay concursos. Yo nunca había participado, este año sí quiero participar. Venir acá y que la gente se emocione, el verlo uno es siempre, se emociona mucho porque tenerlo puesto, caminar, cansa bastante. Entonces que a la gente le guste es muy satisfactorio. María, que te vaya muy bien entonces en el concurso y mil gracias. Gracias. Otra de las grandes atracciones de esta cuarta versión de la Comic Con es una exposición de algunos de los objetos de la película Escuadrón Suicida. Yo estoy con Joana, que es la jefe de mercadeo de Warner, Colombia. Joana, contanos un poquito qué es lo que se puede encontrar la gente cuando viene aquí a este lugar en la Comic Con. Tenemos elementos exclusivos de la película Escuadrón Suicida, de estos días supervillanos. La película se va a tener el 4 de agosto. Son los objetos reales. Tenemos el bate de Harley Quinn, el bastón del Joker. ¿Qué otras actividades, además de ver esta exposición, puede hacer la gente? Aquí, por ejemplo, está la opción de hacerse el tatuaje también de uno de los personajes de la película. Tenemos la silla tatuadora de Harley Quinn. La idea es que la gente, pues, venga, se tome la foto, disfrute la experiencia. También tenemos Tarzán el próximo mes. Tenemos también animales fantásticos. Tenemos una pantalla gigante para que vean todos nuestros trailers y todo el material que tenemos este año. Joana, mil gracias. Yo me voy a tomar la foto. Y ahora me encuentro con una de las heroínas preferidas de mi infancia. Ella es la Mujer Maravilla. Linda, contanos un poquito de ti. ¿Por qué venir vestida así con tu traje a la Comic Con? Para mí es muy importante este personaje. Cada año siempre hago costes de Mujer Maravilla en todas sus versiones. Siempre la Mujer Maravilla es un personaje que tiene muchos trajes para trabajar. Entonces, siempre vengo de Mujer Maravilla. Y ahora estoy con Andrés. Andrés, contanos un poquito acerca de tu cosplay y hace cuánto venís a la Comic Con. Pues, estoy viniendo ya hasta la segunda vez que vengo. Mi cosplay es el Arlequín de Assassin's Creed. La gente te para, te pide que se tomen fotos, reconoce el personaje. Sí. ¡Sí! ¡Buenos votos! ¡Claro es uno! ¡Vamos! También la tecnología está aquí en la Comic Con, por eso estoy con Juan David de Audio Video Colombia. Juan, contanos qué traen ustedes y por qué traer una experiencia tecnológica a la Comic Con. Ya tuvimos el 3D y ahorita ha bajado un poco. La realidad virtual es el futuro, porque la realidad virtual ya no simplemente ves profundidad en una pantalla, sino que te metemos dentro de ese mundo, entonces es muy superior. Yo voy a vivir la experiencia y ahorita les voy a contar qué tal, aunque un niño que se acabó de bajar, vea, él me dijo que mejor no me monto, ahora es cierto, mejor no. Sí. Porque uno se marea un poquito, pero contanos en temas tecnológicos, ¿qué hay aquí montado? Bueno, nosotros tenemos desde la versión más vieja, eso comenzó con un proceso de kit de desarrollos y algunas de esas gafas son eso, pero ya estamos en la última versión que se solventaron todos los problemas, que es la que tenemos en este espacio, donde ya no te produce mareo, donde ya te puedes mover libremente, donde ya puedes mover tus manos, porque era una limitación que teníamos, porque estabas dentro del mundo pero no podías mover las manos, entonces uno se sentía como que no. Bueno, ahora ya incluyeron eso y yo pienso que ya está lista la realidad virtual para el público. Los columpios para dar un poco más de inmersión, se ha demostrado que cuando la persona está suspendida siente más como ese vértigo, porque cuando tocas el piso te sientes más segura. Tenía que hacer el ejercicio mental de decir, cerebro, no te estás moviendo del sitio en el que estás, estoy sentada porque es impresionante. Ahí lo tienen en versión beta, le contamos un poco de lo que pasó en esta cuarta versión de la Comic Con en la ciudad de Medellín. Muchísima diversión, muchos personajes, muchos regalos para comprar, muchas nuevas películas, muchos invitados que vienen a contarnos cómo se mueve el mundo del entretenimiento. Esperemos que la siguiente versión pueda hacerse también en esta ciudad y que traiga muchísima más diversión para todos nosotros. Los besidores de los equipos de fútbol en época de Twitter es a la selección argentina buscando en Twitter o en Facebook lo que dicen sus amigos sobre su actuación probablemente en la Copa América. Creo que no hubiese sido lo mismo del partido de Chile contra México. 7-0. Pobrecitos. Hoy en versión beta le contamos un poco recordando la historia de BlackBerry, cómo va su ocaso y el fatal destino al que probablemente se aproxima. También conocimos a la gente de Twice Simulation Colombia que están desarrollando escenarios para simuladores de vuelo de nuestro país. Y ahí le contamos también qué pasó en la Comic Con 2016. La semana pasada le estuvimos contando qué iba a pasar y ya hoy qué fue lo que pasó y qué disfrutamos aquí en versión beta. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con más tecnología en esto que es versión beta.